Todo este tiempo que yo estuve aquí ilegal en este país, yo siempre tenía un miedo de que un día me podían agarrar y me podían aventar para México. Por 17 años, Gilberto Calderón Jr. vivió sin documentos, en las sombras y con miedo. Una decisión de su familia lo trajo desde Juárez hasta Texas, cuando solo tenía 10 años. Desde entonces, el joven enfrentó los retos que vive cualquier inmigrante. Y ese reto muy grande de ir al colegio era muy grande para mí porque yo no era legal aquí en este país. Y yo no podía ir al colegio como los demás. Yo no tenía licencia, yo no podía trabajar aquí legalmente. Y esos fueron los retos más grandes que tuve. Sin embargo, y pese a las circunstancias, Calderón desconocía que era un ciudadano estadounidense legítimo y que por lo tanto merecía papeles. Una simple visita a su abogada para aclarar si podía recibir el estatus a través de herencia familiar le ayudó a determinar que él podía obtener la ciudadanía por parte de su bisabuela paterna que nació en el Paso, Texas, en 1908. El proceso para demostrar que usted ha tenido la ciudadanía estadounidense de un ancestro puede ser bastante difícil. Muchos abogados ni siquiera lo intentarían. A veces tienes que trabajar a través de muchas generaciones. Pero tengo un equipo dedicado a esto en Midland y El Paso y ellos se enfocan en ayudar a la gente a recuperar su genealogía estadounidense. Morales, que se especializa en este tipo de casos, explicó que cuando empezó a trabajar el expediente de Calderón Jr., logró primero que su padre heredara la ciudadanía. Luego, el joven pudo obtener la suya. Logramos primero que su padre heredara la ciudadanía. Cuando eso se logró, Gilberto Padre no solo pudo aplicar por una residencia permanente para su esposa, sino que además le heredó la ciudadanía a su hijo Gilberto Jr. Para la familia se trató de una grata sorpresa, pues Calderón Jr. era beneficiario de DACA y tenía miedo ante la inestabilidad del gobierno sobre la derogación del programa. Yo la verdad no esperaba que pasara, cayó como un milagro. Hoy, Calderón Jr., que se graduó con honores de su universidad y que fue seleccionado como el mejor de su clase, tiene mucho que agradecer. Gracias a Dios que pude cumplir con mis sueños y acabé el colegio y acabé con un 3.9 GPA y también me agradé del colegio con honores y también fui el mejor estudiante de la clase y le doy muchas gracias a Dios por eso. El caso de Calderón puede ser el de muchos. De hecho, su abogada recomienda que si usted vivió o tiene familiares que han vivido cerca del área de la frontera, busque un experto legal que pueda ayudarle en el tema para obtener el estatus por herencia en caso de estar interesado. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.